¿Cómo se llamaba el concurso de animales que presentaba Nuria Roca? Mira, ahí tenemos... Solo hay dos personas... Están seguros, están seguros. ¿A quién? Elige, Pepa. El chico. A ver, los he visto muy seguros a ellos dos, ¿eh? ¿Llanco o negro? Negro. Negro. A ver... ¡Guapu guapu! ¡Sí! ¡Estamos más cerca, estamos más cerca! ¡Estamos súper cerca! ¡Héroe! ¡Una pregunta! ¡Quedan tres! ¡Segunda pregunta! No lo sabía tanta gente, ¿eh? Fíjate. No, no, sale la segunda pregunta. ¿Cuántas hojas tiene el trébol de la suerte? El de la suerte. ¿Cuántas? Hay bastante elegida alguien. Hay gente que no se la juega, ¿eh? Que es a mí que me den mi tele porque yo no pienso participar en esto. Este chico de camisa cuadros, que está aquí. El chico de cuadros. Cuatro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¡Esto, esto! ¡Grandos, grandos, grandos! Las dos y os lleváis la tele. Cuidado, ahora ya sabéis cómo son los concursos. Ahora se complica la cosa. ¡Qué la tele o la tele que llevarán dando! Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre completo, sin apellidos, de Froilán, el hijo de la infanta Elena? Froilán. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? No se la cagan, ¿eh? Solo hay una persona. Hay una, hay una, hay una persona. Solo hay una persona en el público. No podéis... Venga, pensando, pensando. No os puede caer mal si falla porque ninguno os estáis responsabilizando. Pues, eh... Te la comes y no se lo sabe. Allá va, allá va. Silencio. Felipe Juan Froilán. De todos los santos. De todos los santos. ¡Cállate! ¿Cómo lo sabes? ¿Qué cosa puede caer? ¡Por Dios, hombre! ¡Atención! Una última pregunta que no puede ser. ¡Ay! ¡La hemos visto! La tenéis, la tenéis, la tenéis, la tenéis. Esta pregunta es más traidora de lo que parece, excepto que seáis frikis. Todos lo hemos escuchado. Concentraros. Continúa la frase de la canción de Shakira. Me dejaste de vecina a la suegra. Y sigue. Vale. Hay mucha gente que se la... ¡Ven saldo! Que la rima a veces... Las chicas tienen cara ahí arriba. A ver. Ah. ¿A quién elegimos? A las chicas de arriba. A las chicas de arriba. ¿A quién? Hay dos de venta, de verde oscuro. ¿La de verde oscuro? Que yo no distingo los verdes. Cuidado, eh. Piénsalo bien. A ver, piénsalo y dilo. ¡Atención! Con la prensa a la puerta y la deuda a la hacienda. ¡Vamos! 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 Y ahora, por favor... Gracias por ver el video.